Con el fin de fortalecer las capacidades de las instituciones y corporaciones policíacas del Estado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública entregó 150 patrullas al Parque Vehicular de Seguridad y Procuración de Justicia de Oaxaca. En este sentido, la titular del Secretariado Ejecutivo, Karina Barón Ortiz, indicó que esta acción es gracias a la inversión de parte de gobierno federal y estatal al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FAS, en el que el Estado pudo participar con un 40% de aportación económica. Incrementó la aportación del FAS, del Estado, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, nos pone como mínimo un 25% de aportación de las entidades federativas y en este caso Oaxaca aportó no solo el 25% sino el 40%, lo que confirma una vez más que nuestro gobernador Salomón Jara está comprometido con la seguridad de los oaxaqueños. Hoy se acaban de entregar 150 vehículos para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en una segunda etapa se complementará esto con renovación de Parque Vehicular, pero de la Fiscalía General del Estado y también de la Seguridad Municipal. Por su parte, el gobernador Salomón Jara Cruz informó que estas acciones refrendan el compromiso de su administración con la seguridad de la ciudadanía oaxaqueña y la Estrategia de Seguridad Pública, así como también señaló el trabajo en conjunto con el gobierno federal, en el que se está haciendo un uso debido de los recursos. Estas unidades constituyen la primera entrega de un paquete de 212 vehículos para los cuales hemos destinado una inversión de 75 millones de pesos. Nuestro objetivo es dar cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y fortalecer las capacidades operativas de las instituciones de policías y de la Procuración de Justicia en Oaxaca. Finalmente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el capitán de Fragata, Iván García Álvarez, apuntó que esta entrega de patrullas a la dependencia pública que encabeza ratifica la labor de las y los policías. Con estas nuevas unidades se mejora el tiempo de respuesta, atención y prevención de delito por parte de nuestra policía. Además, se abonará al cumplimiento de los objetivos para fortalecer los programas estratégicos de servicio, proximidad social y, por supuesto, se incrementa la presencia de los cuerpos de seguridad en el Estado. Julia Vallarta, NMAS.